Tú me dijiste que todo estaba bien Entonces me dije que todo estaba bien Esta dicción que me consume por dentro Hace parecer que tú estás tan cerca Lo que te mostré lo recuerdo muy bien Despreocupado sonreí Desde aquella vez mi mente se dedica Solo a creerte en esos primeros planes Que es muy bien, nunca estabas tú Y al decir verdad era elemental Que estuvieras Al momento en que dijiste que estaba bien como soy Me quise escondar, te quise decir Realmente te amo Mis palabras de amor ya estaban sobre tu cama Ya no me sientes y bailamos desnudos No digas que odio lo que siento Recorrere cada parte de tu cuerpo Tan agitadas susuras con esa mirada Tómame y ya no me sientes nunca más ¡Gracias! 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 Y a todos ¡Franquia! S B Agen